buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu doji v20 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sonido y aquí podemos pulsar el avanzado y ahora encontramos tamaño de todo llamado sonido de notificación para cambiar uno de ellos entramos en la pestaña elegimos el sonido pulsamos en aceptar y ya vemos que el tono ya está cambiado lo mismo podemos hacer con sonido de notificación y también vemos que el sonido ya está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal